Bien, la marca personal es fundamental en las personas, ¿verdad? Sí, precisamente vamos a hablar de eso con Raquel Gómez, que es una experta en la marca personal. Ella estuvo aquí invitada y nos va a dar algunos truquitos, algunos tips para incentivar, para que prospere mejor esa marca personal. Primero que todo, conocerme. Hacer un trabajo personal de cuál es mi paquete de habilidades, de atributos, de características, de potencialidades y también cuáles son las debilidades en las que debo trabajar. Porque yo no puedo vender lo que no conozco. Entonces, primero, debo conocerme. Una vez siendo consciente de quién soy, el siguiente tip sería empezar a ubicarme en el escenario que he deseado siempre. Es decir, ser lo más coherente con mi trabajo, con la actividad que yo busque. Y en ese orden de ideas es empezar a trabajar con paciencia. Ser en el día a día lo mejor y la mejor versión. Porque a veces, por estar en un lugar en donde no pensamos que es el soñado, nos desanimamos y dejamos una huella que no coincide con lo que nosotros queremos ser. Aprender a conectarme con las personas, valorar a la gente, porque no vamos a poder lograr las cosas siendo únicamente nosotros solos, sino valorar a las demás personas. Yo les diría comprometan con su vida, sean los líderes más importantes de su vida. El activo más importante que tenemos en nuestra propia vida es nuestra empresa, la empresa unipersonal. Ese es el activo más importante. Por encima del dinero, tienes una ganancia grandísima que debes poner en acción. Aprovechar, diferenciarla y dejar huella por donde quiera que vayas en la vida. La verdad es que no ser líder y gerente de nuestra propia vida es ser muy poco dirigente con nuestro camino y nuestro destino. La marca personal que es tan importante, gracias Raquelita por compartir con nosotros en el día de hoy.